Hoy me toca hablar a mí y quería compartiros una reflexión, yo creo que sencilla, pero profunda. Yo creo que es una reflexión para meditar, porque yo medito mucho en ella. Y siempre me gusta predicar las cosas que estoy viviendo en el instante en el que las vivo, porque me parece que esa es la diferencia entre una predicación que intenta tocar un poco lo espiritual y animarnos en nuestro camino hacia Dios de una enseñanza. Una enseñanza es un conocimiento que siempre es el mismo y que da igual decirlo en un momento que en otro. El verano siempre es un, por lo menos en mi vida y en la vida de la comunidad, siempre es un momento especial en el año, porque hablas con mucha gente y hablas mucho. Yo, es la época del año en la que más hablo de Dios. Y bueno, viene mucha gente, hablas con personas a través de WhatsApp, a través de teléfono, en directo, por videoconferencia, de muchas maneras. Y este año ha sido especialmente intenso, más que otros. Yo, es de los más intensos que recuerdo a la hora de hablar con gente y de hablar, predicar o enseñar. Y lo más interesante de todo es que cuando vas hablando con muchas personas te vas encontrando como arquetipos de problemas y de comportamiento. Al final, los seres humanos somos originales hasta cierto punto, porque luego los problemas son casi siempre los mismos y las luchas son muy parecidas, cada uno las vive a su manera. Pero sí que hay como una serie de cuestiones importantes. Y una de las más importantes es de la que quería hablar hoy. Yo creo que esta debe ser una especie de dicotomía que se encuentra en la Iglesia, en todas las Iglesias, desde hace mucho tiempo, aunque ciertamente al principio no era así. Cuando estábamos en la Escuela de Discipulado, uno de los temas que salió fue cómo se separaron el judaísmo y el cristianismo. O cuándo se separaron. Y yo les decía que la separación fue muy lenta. Duró del todo, del todo, igual duró casi dos siglos. Hasta el siglo II era normal que gente cristiana acudiese en los sábados a una sinagoga. ¿Vale? Como, por ejemplo, en algunos países, y bueno, yo lo he hecho a veces, vas por la mañana a una iglesia, a misa, a una iglesia católica, y a veces, algunas tardes, visitas una iglesia evangélica. Yo eso lo he hecho, en mi época de estudiante lo hacía. Y a mí me parecía tan normal. Entonces, cuando era joven. Y 40 años después sigue pareciéndome tan normal. No sé si es que hay cosas que no cambian, pero bueno. Y bueno, eso pasaba un poquitín al principio. No estaba claro, durante el primer siglo, no estaba claro qué diferenciaba a los cristianos de los judíos. Ambos creían en el dios de la Biblia, en Yahvé. Ambos creían en las tradiciones de Israel. Ambos oraban en el templo de Jerusalén. Y la diferencia empezó a darse cuando empezó a convertirse en gente que no era de raza judía. Normalmente, eso ya había pasado antes, había judíos que se convertían, perdón, había los judíos que se convertían al judaísmo y se llamaban prosélitos, pero estos judíos, en el momento en el que se convertían, estos no judíos, en el momento en que se convertían al judaísmo, tenían la obligación de circunciderse y de cumplir todos los mandamientos de la ley. Es decir, efectos formales eran como un judío más, aunque no fueran propiamente de raza judía. Se les llamaban los prosélitos. Había otros que eran los temerosos de dios, bueno, había distintas categorías. Pero en el cristianismo se planteó una polémica. Y esta polémica está en el origen de lo que voy a comentar ahora. Cuando los primeros no judíos se convirtieron al cristianismo, se planteó una cuestión muy importante. Es decir, a esta gente hay que circuncidarla y tiene que cumplir toda la ley o no. Entonces había gente en la iglesia primitiva que pensaba que sí y otros pensaban que no. Los de la iglesia de Jerusalén pensaban que sí y los de las iglesias que había fundado Pablo y posiblemente otras pensaban que no. Y se llevó una decisión de compromiso. La decisión de compromiso fue que no tenían que circuncidarse lo cual para muchos hombres ha sido una ventaja desde entonces o un inconveniente, no sé. Y tenían que cumplir ciertos aspectos de la ley que al final quedaron en nada, como era el no comer carne sacrificada a los ídolos, los famosos ídolotitos, y no comer carne que contuviera sangre. Lo cual algunos seguimos respetando y no comemos morcilla y otros no, no lo respetáis. Y comes morcilla, que es comida con sangre. A ver, yo no como comida, no las morcillas, porque no me gustan, no por motivos religiosos. Pero no las como. Bueno, esas costumbres quedaron en nada y así quedó la cosa hasta el día de hoy. ¿Vale? La diferencia con el tiempo se fue viendo bastante mayor. Ya a partir del siglo II, el siglo III, ya se veía que el cristianismo y el judaísmo eran dos cosas distintas. Y en el fondo, estas dos cosas distintas son dos formas de aproximarse a Dios que es de las que yo quiero hablar hoy. Porque la polémica, como casi todas las polémicas religiosas, sigue viva, aunque de otra forma, dentro de la iglesia. Para los judíos, la relación con Dios es una relación contractual. Es un contrato, una alianza. Hay una alianza en el Sinaí que hace Moisés en nombre del pueblo con Dios y es una alianza de cumplir los mandamientos que Dios da y que él baja en las tablas de la ley. ¿Vale? Y al entrar en la tierra prometida, esa alianza se renueva con el famoso pacto de Siquem, que lo podéis encontrar en Josué 24, cuando Josué, cuando cruzan el Jordán, Josué plantea a todas las tribus qué van a hacer. Si seguirá el Señor o seguirá los dioses de los pueblos cuyas tierras van a conquistar. Y él dice, bueno, la famosa frase yo y mi familia seguiremos al Señor. Y todo el tiempo, los profetas, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, recuerdan incesantemente la alianza. Es decir, vosotros sois un pueblo elegido, por ejemplo, cuando ellos van a pedirle a, cuando van a pedirle a Samuel en Silo, van a pedirle un rey, los principales de Israel, Samuel se niega y les dice, no, no, vosotros queremos tener un rey para ser como los demás pueblos. Y Samuel les dice, el profeta les dice, no, vosotros no necesitáis un rey porque vosotros no sois como los demás pueblos, porque vuestro rey es el Señor y no necesitáis ningún rey. Pero bueno, ellos insisten y tal, y al final él acaba nombrándoles a Saúl, ¿no? Que es el primer rey de la dinastía unida de Israel, que van a ser tres reyes nada más, van a ser Saúl, David y Salomón, porque después, con el hijo de Salomón, con Robán, el rey no se divide. Entonces, toda la historia de Israel es un recuerdo de este contrato, de esta alianza. Vosotros tenéis que cumplir mis mandamientos y mis leyes, y yo seré vuestro Dios. Pero cuando llega Jesús, ahí se produce un cambio. Jesús no viene a abolir la antigua ley, pero viene a darle plenitud y cumplimiento. Esto es una cosa que ya los cristianos de finales del siglo I, que escriben los evangelios, tienen ya clarísimo. Lo de Jesús es otra cosa. Jesús no viene a decirte que lo fundamental de tu relación con Dios es que cumplas la ley. Jesús viene a plantear una relación nueva entre el hombre y Dios. ¿Y esa relación cuál es? Es una relación paternofilial. No es un contrato entre un Dios que es tu Dios y que te exige unas leyes, sino que ese Dios de pronto dice ahora estáis listos y ahora os voy a mandar a mi hijo para que os revele verdaderamente cómo soy yo, quién soy yo y sobre todo lo que yo quiero de vosotros. ¿Y qué es lo que yo quiero de vosotros? A vosotros. ¿Qué es lo que quiere un padre de un hijo? A su hijo. Un padre no quiere nada que su hijo le pueda dar. Un padre normal, no sé. Si eres, no sé, por ejemplo, el padre de Jeff Bezos, pues a lo mejor, oye, que además es adoptivo, Jeff Bezos mantuvo el nombre de su padre adoptivo porque él no se llama así originalmente. Hombre, si el día de mañana, yo qué sé, un hijo mío se hace millonario y me regala una Honda Goldwing de estas de que vale 37.000 euros, pues igual no le digo que no. A ver si me entiendes. Si es muy rico, pues oye, ¿por qué no, no? ¿Vale? Pero lo fundamental no es eso. Tú de un hijo no quieres lo que él te puede dar. Ni en el fondo necesitas nada. Tú de un hijo lo que quieres es que te quiera, eso sí lo quieres. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, quieres su bien. Quieres su bien. Quieres que le vaya, quieres que le vaya bien en la vida y que no la pierda. Un padre está orgulloso de su hijo cuando ve que su hijo ha tenido éxito en la vida. Evidentemente, el tener éxito en la vida también depende de la mentalidad de cada padre. Para uno será que sea rico, para otro será que sea famoso, para otro será que sea una buena persona, para otro será que sea un hijo de Dios también, además de hijo tuyo. Cada padre tiene su ilusión. Pero en el fondo, yo creo que todo padre quiere, todo padre normal. Evidentemente, hay padres disfuncionales, pero todo padre normal quiere lo mejor para su hijo. Y Dios se revela como padre, como papi, que es exactamente lo que significa Abba en arameo. Entonces, ya no se trata de cumplir una ley, se trata de ser hijo de Dios. ¿Y qué quiere un padre? Pues que su hijo se parezca lo más posible a él, en lo que él sabe que tiene de bueno. Todos los padres sabemos lo que tenemos de bueno y en el fondo lo que sabemos que tenemos de bueno queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros y eso es lo más importante. Y Dios quiere exactamente lo mismo. Dios quiere que nos parezcamos a él. ¿Y cómo es él? Pues él es amor, también lo dice la palabra. Él es amor y quiere que nosotros seamos amor. Pero también, y también lo dice la palabra, él sabe de qué barro estamos hechos y sabe que el tesoro de su amor lo llevamos en vasijas de barro. Y que tenemos una tendencia de la que hablaba Luis el otro día en la predicación, tenemos una tendencia al mal, ¿no? La que Pablo expresa también en la carta a los romanos. Hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que quiero hacer. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice, bueno, gracias a nada, adiós, que ta, 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 ta. Queremos hacer el bien, queremos ser amor, pero no somos amor. Nos sale la mala leche, nos salen los malos sentimientos, nos sale la ira, nos sale el rencor, la codicia, los deseos pecaminosos, todo eso nos sale, lo traemos como de serie. Y entonces entramos en una relación en la que nos damos cuenta de que no podemos cambiar, de que es Dios quien nos tiene que cambiar. Y para que Dios nos pueda cambiar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer para que un mecánico te arregle el coche? ¿Eh? Pedirlo y qué más? Tienes que dejarle el coche. Tú no puedes decir, no, 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 tú arréglamelo, pero cuidado, no me lo toques. Que este coche vale más que tú. Bueno, él te dirá, mira, o sea, si tú no me dejas el coche, yo no puedo, yo no puedo hacer nada por él, porque tengo que subir la gata, tengo que abrir, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Tienes que dejarle el coche, tienes que fiarte de él y tienes que dejarle el coche. Con nuestras vidas pasa lo mismo, tienes que dejarle tu vida a Dios, ¿vale? No, no se trata solo de que tú cumplas unas recomendaciones. O sea, el mecánico podría decirte, bueno, pues vamos a ver, mira, tienes que coger en casa a punta, ¿eh? Primero le subes a un gato, después le abres, le abres por debajo, miras el nivel de aceite, no sé qué, miras la dirección, la dirección, tienes que, tienes que destornillar, ¿qué coche es? Bueno, pues mira, tienes que destornillar unos tornillos que hay, que son tres, ¿vale? Abres, tal, no sé qué, no, no se puede hacer así, tienes que dejarle el coche a él, ¿eh? Nadie puede saber todo. Tienes que fiarte a algunas personas para que hagan el trabajo bien hecho. Pues eso es lo que quiere Dios, que te fíes de él para que hagan el trabajo bien. ¿Vale? Lo que pasa es que eso es muy costoso, porque implica dejarlo todo en manos de Dios. Y en el fondo, ¿sabéis qué? Yo no critico el judaísmo, de hecho, yo amo mucho el judaísmo y a veces me encanta leer cosas judías y cosas del Talmud y me lo paso bien, creo que hay una enorme sabiduría ahí también, ¿no? ¿Cómo no? O sea, Dios tampoco ha dejado a su pueblo de la mano, ¿eh? Pero cuando la gente, cuando yo les digo, no, el judaísmo es complicado porque tiene 613 mandamientos, ¿no? La gente dice, ¡ah! ¡Uah! ¡Qué difícil! 613 mandamientos, pero están locos, eso es dificilísimo, no lo puede cumplir nadie. Digo, ¿qué va? Eso pensaba yo, pero ahora creo que no, creo que es muy fácil. Cumplir 613 mandamientos, si te lo sabes, pero no tienes que aprenderlos, claro, pero si te lo sabes, son bastante fáciles de cumplir. Eso sí, eso te obliga a ver un estilo de vida, ¿eh? Determinado. Pero son bastante fáciles de cumplir. Y Jesús lo sabía. Es mucho más fácil cumplir los mandamientos que dejarle el coche a Dios. El coche eres tú. Mucho más fácil. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú cumples los mandamientos, por difíciles que sean o que parezcan, el control le tienes tú. Pero cuando tú te abandonas completamente, es decir, le dejas, te dejas en manos de Dios para que te arregle, el control ya no le tienes tú. El control es que tú vas a hacer la voluntad de Dios cuando Él quiera y que tú vas a hacer lo que Él te pida en cada momento. ¿Y sabes qué es lo malo de todo eso? Que no sabes qué va a ser. Con la ley lo tienes chupado. Siempre es igual. Siempre es igual. Siempre son los mismos 613 mandamientos que se cumplen de la misma manera. Siempre son las mismas fiestas en el año que se celebran exactamente igual. Que cuando no lo conoces, te puedes volver loco para saber si una vela se enciende a la derecha o se enciende a la izquierda o si los tefilín tienes que amarrártelos dando 16 vueltas alrededor del codo. Eso es práctica. Yo he visto judíos que vamos, hacen chuchu, 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 chuchu. Ya está. A rezar. ¿Vale? ¿Entendéis? Esto es importante. Parece difícil, pero no lo es. Y lo otro, parece fácil. Tienes que ser como un niño. Tienes que dejarte en manos de Dios. Dios te quiere como eres. Parece fácil, pero no lo es. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque el hombre, lo último que quiere perder es el control. Y por eso, cuando llega al final de la vida y ya no tienes el control, se pasa tan mal. Porque te vuelves completamente dependiente. Y por eso, seguir a Jesús es tan difícil. Porque Jesús no te pide nada concreto. Sí que te pide cosas concretas. Los mandamientos tienes que cumplirlos. Pero bueno, eso es de sentido común. Pero Jesús no te pide los mandamientos solo. Jesús te pide algo más. Te pide que le entregues todo. Que le entregues el control. Que le dejes el volante. Y eso es muy difícil. Y mucha gente cristiana, de hecho, en la iglesia muchas veces, ha convertido, la iglesia católica, pero también iglesias evangélicas, y también la iglesia ortodoxa, han convertido el seguimiento de Jesús en una ley más. A mí, en toda mi niñez, que me educaron, no en casa, pero sí en el colegio y en la catequesis, me educaron supuestamente en el cristianismo. A mí no me educaron en el cristianismo. A mí no me educaron en un cristianismo verdadero. Me educaron en un cristianismo, yo diría que profundamente, no voy a decir que falso, pero profundamente desviado. Muy desviado. Desde un punto de vista teológico. A mí me enseñaban los mandamientos de Dios, que como son pocos, también estaban los mandamientos de la iglesia, y luego las obras de misericordia. ¿Vale? Más luego, todos los preceptos. Desde un punto de vista teológico, así como los judíos desarrollaron el Talmud, primero la misma y luego el Talmud, que es un mogollonazo de leyes, muchísimas, son varios volúmenes, yo estoy a ver si consigo uno gratis, pero no hay manera. De hecho, no hay ediciones que así. En Española hay una que se publicaron en Argentina que no sé cuántos volúmenes son, ¿no?, del Talmud. Pero claro, es incomparable para mí. Bueno, me gustaría tenerlo. Pero los católicos hemos desarrollado otra especie de Talmud. Si tú lees, por ejemplo, la teología escolástica que se ha enseñado la iglesia católica en los seminarios, hasta hace nada, es como un Talmud. Ahí te va diciendo y te dice hasta cómo va a ser el cielo y qué tipo de persona va a estar en el cielo más arriba o más abajo. Yo leo manuales de estos escolásticos que te lo explican perfectamente. Mira, en el cielo tú vas a ir y va a haber una gente aquí, otra gente aquí, otra gente aquí, ta, 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 ta. Y yo siempre, lo he dicho en alguna asamblea, yo digo, ¿este tío cómo lo sabrá? ¿Cómo sabrá que esto es verdad? Hay respuestas para todo. Con la teología escolástica que es un método, es un método lógico deductivo, no es, pero la filosofía de Aristóteles se coge una verdad y a través de silogismos vas llegando a conclusiones, 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 conclusiones que te permiten responder a cualquier tipo de pregunta con un grado muy aceptable de seguridad. ¿Vale? Otra ley, como el Talmud, igual, 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 igual. Y así se ha educado a generaciones de cristianos. Tú cumples los mandamientos, aunque sean complejos y difíciles, pero tienes la seguridad absoluta de que te vas a salvar, de que tú estás en el lado de los buenos. Pero cuando tú entregas la vida a Dios, la cosa no está tan segura, porque la salvación no depende de ti, depende de Él. Tú no estás seguro de tus méritos, porque tus méritos no son nada. Decía Karl Barth, que es un teólogo muy protestante, muy protestante, muy protestante, pero a quien yo tengo un cariño muy especial, él decía, ojalá el día que me presente ante el Señor esté seguro de no llevar absolutamente nada entre mis manos. Digo, muy bien, Karl. Sí, señora, así se dice. Eso es así. A mí me enseñaron justo lo contrario. A mí me enseñaron lo del platillo. Buenas obras, malas obras. Tú vas poniendo buenas obras aquí, bu, 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 y lo que pese más, pues aprobado o insu. Pero no es así. Y el problema persiste. El problema persiste en el mundo de hoy. Yo veo que en la iglesia católica, incluso en los revivals que hay en la iglesia católica, en el fondo, la idea sigue siendo la misma. No se habla de conversión. Se habla de cumplimiento. Yo digo, estamos igual. De otra manera, ¿eh? Más moderna. Pero estamos igual. Cumplimiento. No, no, tú, tienes que hacer esto, 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 tienes que hacer esto. ¿Puedo fumar? Sí. Bueno, pues también fumo. No, pero es que no es eso. Es, tú entregas tu vida a Dios. Por ejemplo, yo he discutido estos días, bueno, he discutido, sale, siempre que hablas de una comunidad, sale el tema del diezmo. ¿Eh? Una gente te pregunta, hombre, pero el diezmo, diréis el diezmo, sí, jo, qué mérito tiene, qué tal, ¿no? Y yo digo, no, es que no, 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 no es cuestión de mérito, no, es que es muy difícil. Digo, depende desde donde vivas. Dar la vida a mí me hace mucho más difícil. Ser cristiano en Pakistán, yo te aseguro que es mucho más difícil que ver el diezmo. ¿Eh? Ya podían los cristianos de Pakistán decir, damos el diezmo y nos dejan en paz. Vamos, firmaban todos. Pero aquí nos parece mucho. Y yo digo, ¿mucho respecto a qué? O sea, respecto a la ley puede que sea mucho, pero cuando tú le das toda tu vida a Dios y quieres que Dios haga cosas contigo, ¿es mucho o es poco? Si tú le das toda tu vida a Dios, ¿dar el diezmo es mucho o es poco? ¿Con respecto a qué? Por ejemplo, con respecto a un cristiano del siglo I, del siglo II, del siglo III, que bautizándose, entraba inmediatamente en paz, peligro de muerte, ¿es mucho dar el diezmo o es poco? Ellos lo considerarían una chuminada. ¿Por qué? Porque perder la vida es mucho más chungo. Sin embargo, ser cristiano implicaba eso. Ahora no. Aquí. En otro sitio sí, ¿eh? En otro sitio sigue implicando lo mismo. Tú conviértete al cristianismo en Corea del Norte. Ya verás lo que pasa. O en Arabia Saudí. Tú sé musulmán en Arabia Saudí y conviértete al cristianismo. Ya verás lo que le pasa a tu vida. Y si tu vida se complica o no se complica. ¿Por qué aquí es diferente de allí? Porque tenemos más suerte. Pero el principio no es el mismo. Que es cumplir una ley o entregar tu vida. Y si entregas tu vida, la entregas toda. ¿Para qué? ¿Para que Dios la destroce? Sí y no. Hay una parte que Dios va a destrozar. Yo, por lo menos, es la experiencia que tengo, ¿eh? Y yo no soy una persona especialmente, un ejemplo especialmente bueno. Pero el ejemplo que yo tengo es que hay una parte del hombre viejo que Dios ha destrozado sistemáticamente en mí a lo largo de los años. Y eso duele. Y eso no tiene que ver con cumplir una ley o con no cumplir. No, no, no. Es otra cosa. Él va a recrear en ti la imagen de su hijo. Y para recrear en ti la imagen de su hijo va a hacer una labor. Y esa labor duele. Es lo que nosotros llamamos la cruz. En unos es de una manera, en otros es de otra. ¿Vale? Ahí sí que no te puedes comparar con nadie. Pero al final solamente tienes dos opciones. O te fías de él o te inventas una religión con un montón de mandamientos que te permita estar tranquilo delante de él y engañarte hasta el final. A mí me da mucha pena cuando yo veo movimientos o grupos en los cuales la gente es toda igual. Porque me cuesta reconocer ahí la obra de Dios. Porque la obra de Dios respeta el crecimiento y la evolución de cada cual. Es como si comparas un bosque primigenio del norte de España a un bosque caducifolio con una plantación de eucaliptos. Yo vivo rodeado de plantaciones de eucaliptos. A veces... Bueno, rara vez, pero bueno, a veces. A veces me voy corriendo o lo que sea y me doy una vuelta por allí por los... Y los bosques de eucaliptos no son bosques. Lo notas en cuanto llegas. No hay biodiversidad. Son plantaciones de árboles. Parecen un bosque, pero no lo son. Sin embargo, un bosque natural está vivo. Porque cada árbol ha nacido donde tenía que nacer. Y ha tejido una relación. Ha creado un biotopo. Es decir, un circuito vital donde todo está conectado. Yo creo que esa es la diferencia. Entre... A ver, es una diferencia muy esquemática. Ya sé que las cosas no son tan fáciles. Pero es para que se entienda. El camino de la ley, el camino de los mandamientos te lleva a ese tipo de movimientos. El camino de la gracia te lleva a otro tipo de realidad. Y la historia se repite. Se me voy dando cuenta de que debe ser algo que está arraigado en el ser humano. No queremos dar nuestra vida a Dios y entonces nos inventamos religiones. Nos tranquilicen la conciencia. Y así nos eviten conservar... O sea, nos eviten tener que entregar nuestra vida entera. Nos engañamos. Y yo creo que esta diferencia es importante. Yo lo que desearía para esta comunidad es que esta comunidad fuera un lugar de gente que de verdad se entrega a Dios. Que no le tiene miedo, que se fía de él y que le dice te entrego mi vida. Que de todas formas ya está en sus manos. Porque el control que creemos tener sobre nuestra vida es ficticio. Nadie tiene control sobre su vida. Sin embargo, cuando tú sabes que tu vida está en manos de Dios es mucho más fácil aceptar lo que viene. Porque sabes que en el fondo quien está al mando es otro. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Yo hasta que no tenga que jugarme la vida o hasta que no las pase muy canotas prefiero no hablar muy alto. Pero sí que creo que esto... Porque no es lo que voy a hacer. A lo mejor... Cuando la gente me dice tú morirás por Cristo. Digo, bueno, pues como dicen en Sevilla eso habrá que verlo, ¿no? Claro. Decir, no, yo sí, sí. Sí, sí, ya. Sobrá que verlo. Ya veremos. Si se da. Hasta entonces vale más no hablar mucho por si acaso. Por si acaso. Mira lo que le pasa a Pedro. Que yo moriré por ti. Pero sí, sí, ya. Mejor callarse la boca. Pero es importante tener esta idea. Esta es una idea de... Me hizo mucha gracia porque hoy vino a arreglarme la wifi un chico que, bueno, la wifi no estaba estropeada. O sea, es que simplemente me dijeron, no, no, es que ha venido un tío de otra compañía en el cajón que está en el... Y simplemente para enchufar a su cliente te ha desenchufado a ti. Digo, ¿a qué? Dice, sí, es que son solamente son solamente regletas de ocho clientes. Hay que poner 16. Y nada, pues como ya estaban todas ocupadas pues dijo, ¿cuál quitó? Esta. Y la quitó, ¿no? Y yo dije, bueno, no. Eso sí es la vida. ¿Vale? Hemos estado un día sin wifi. Y el chico este que vino a arreglarla me dijo gracia porque tenía un tartaje que ponía todo o nada. Y yo dije, esto es chulo, me gusta. Todo o nada. Las cosas con Dios son así. Todo o nada. Por lo menos, por lo menos, y ya termino con esto, voy a intentar apuesto al todo. Sé que no voy a poder, pero voy a aceptar a partir de este momento de que todo lo que me pase sin ser por culpa mía, yo lo voy a aceptar como parte de tu voluntad. Y voy a creer, por fin, aunque sea muy difícil, muy difícil, muy difícil, que tú de aquí vas a sacar algo bueno y algo para mi santificación, puesto que mi vida está en tus manos. Así que, descanso en ti. Amén. Amén.